Hola amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a Pecuarios TV, estas son las breves del sector porcícola de esta semana. La Federación de Exportadores de Carne de los Estados Unidos reportó que durante los dos primeros meses del año, las exportaciones de carne de cerdo hacia México alcanzaron casi 161 mil toneladas, un incremento interanual del 33%, lo que significa una derrama económica de más de 255 millones de dólares. Sin embargo, aún y con este incremento, los envíos estadounidenses porcinos cayeron 17%, derivado de una menor demanda por parte de China y Japón, dos grandes importadores para Estados Unidos. Durante los dos primeros meses del año, las importaciones mexicanas de granos básicos para el sector pecuario incrementaron interanualmente en más del 5%, cifrando casi 5 millones de toneladas, de acuerdo con datos del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Esto representó un gasto para el país de casi 1.700 millones de dólares. El aumento en la dependencia al extranjero de granos como el maíz, el trigo, el sorgo y la soya se derivó de la caída en la productividad nacional durante este bimestre. La firma porcícola que Ken informó que durante los últimos cinco años han reducido en un 50% el consumo de agua en sus operaciones y procesos. Miguel Carvajal, director de sustentabilidad de la empresa, expresó que como parte de la iniciativa Meta Descarga Cero 2025, continuarán con estas acciones hasta lograr la total reutilización del agua en todas sus instalaciones de Yucatán. El Consejo Nacional de Productores de Carne de Cerdo de Estados Unidos se reunió con legisladores del Congreso en el Capitolio para dialogar sobre las políticas públicas necesarias para la porcicultura estadounidense. Terry Wolters, presidente del organismo, explicó que una de sus preocupaciones son los recursos adicionales para el año fiscal 2023, mismos que son necesarios para reforzar las labores de prevención ante la fiebre porcina africana, además del tema de visado para los trabajadores en las plantas procesadoras. La FAO reportó que durante marzo el valor de los productos cárnicos a nivel internacional superó en 4.8% al valor del mes anterior, alcanzando un máximo histórico, esto derivado de alzas en todas las categorías. Este encarecimiento fue encabezado por la carne de cerdo, que presentó su mayor aumento mensual desde 1995, atribuido a la escasez de sacrificios porcinos en Europa Occidental. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector porcícola. Les recuerdo que ya pueden agregarnos a sus contactos de WhatsApp para recibir al momento la información más relevante en el sector. Solo escanea el código QR que aparece en pantalla para ser parte de la comunidad más selecta de noticias, artículos, precios y más. Porque recuerda que porcicultura.com es el sitio en donde se informan los que saben. Nos vemos la próxima semana.